Una fuerte explosión por posible acumulación de gas LP se registró este viernes 3 de marzo en una vivienda ubicada en la unidad habitacional Haciendas de Aragón en la calle Temixco, Ecatepec, Estado de México. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13 horas en la casa número 14. Primeros informes señalaron que al momento del estallido se encontraba en la casa un adulto mayor, quien sufrió severas quemaduras, principalmente en la parte superior de su cuerpo. Además, el siniestro afectó a otras dos personas. Varias viviendas de la zona resintieron el impacto, provocando afectaciones en las paredes y los cristales de las casas aledañas. El saguán y las protecciones de acero de las ventanas de la vivienda afectada salieron proyectadas ante la explosión y uno de los muros del segundo nivel colapsó. Al lugar del hecho acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes aseguraron el sitio. Junto a ellos arribaron personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes atendieron a las tres personas que resultaron heridas, para después trasladarlas a hospitales de la región para su atención.